Mía probaba directo al arco de cambiazo, estaba firme, sobre su derecha, el arquero del equipo local dice Mía, tiene la globo aquí para recorrer desde el fondo, ¿cuál tengo? Una variante que sigue probando, River de la cura del área, en este caso con Arano, era difícil sorprenderlo al arquero cambiazo, pese a que la cancha de dimensiones pequeñas, el tiro fue de muy lento. Tenía la pelota y la contaba de buena manera por derecha, el jugador.